Que lo que boba, Rochi, hablamos ahora niño. Llámeme pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa, digo tú estás atrás. Todos los días que he dado siempre va a matar. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. Que burla. Papi, 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 pap ¿Cuánto es que te están dando? ¡Cuánto es que te están dando! Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Dime, dime. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. ¡Dale, detective! Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Dale, dale. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto es que te están dando, que tú me quieres llevar la vida. No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida. Para rebosado, estás de último en la fila. Siempre estás detenido y quieres montarme pila. Lléjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando Papi, pa, digo tú estás atrás Todos los días que he dado, siempre más pa' atrás ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres el informante del barrio donde tú vives Asciendele su rango que me lleva a la vida Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Que se muera Que burla Cambio el chi semanal, yo no quiero que me llegue Le digo a Mercedes que este me quiere que pegue Esperando normal que el avión despegue Tenga el aeropuerto y me frela lo cheque No vayas a pensar que me llegan de YouTube Un negocio enorme que no lo puedes hacer tú Tú subo a la tarima, a ti se dicen boo Yo subo a la tarima y me pagas más que tú Papi, 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 papi Es dólar Y, 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 y ¡Qué burla! Pa' ti 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 pa' Ay, cuánto es que te están dando, dime cuánto es que te están dando. Todo el mundo al suelo, que llegue yo y bajé con una grasa que está todo. Súbelo a todo, rompe el kit y po, po, po. De aquí pa allá la calle es mía, por todos los lados la tengo prendía. Si me robes tu jefa mala mía, el alfa te dejó la pita y yo te voy a dejar la melodía. Papi, 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 papi. Pa' que baile te dejé la melodía. Papi, 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 papi. Ahora toma la pita prendía. Papi, 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 pap que se muera, que burla, Bulli 47, el rey de ella, que lo que guauá, Rochi, KD1, tomando la tropa, papá de hoy en el cielo, Somos Top Pop Boy, Bibi The Boss, Leo Martínez, Erick La Culita, Christian Music, Dime Only, Elegancia Barrial, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Imperial, M2, mi hermano Toño, que lo que, Arrogante Music, 24-7, Pa tú llevarme la vida, cuánto es que te están dando, Hablamos ahora, niño, 27. Se acabó el velorio, dale con la palma. Ay qué bueno ya salí de ti, Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Esto nos estamos donde vayas a parar Muevela, muevela 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 endes el bolseras! Esto no se sabe donde vayas a parar. Esto no se sabe donde vayas a parar y cuando aos fiatzona bailé le voy a dejar a matar. Esto es el mejor , tú lo dices en el diario, no durante parte ni tú días ni pases en pasar por el palacio, noẽn lalamo mas en el flabal y le porleo. Es que eso toca más de un millón si llena formulario. Y eso, que no soy un sicario. A las mujeres que yo les paquete yo les rompo los sobares. Dónde quiera que yo llego, conocen estas figuras. Y que los cuartos que tengo, pájate no regular. Gula, 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 gula. Digo gula, 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 gula. Es que la tarjeta que tengo, pájate no regular. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Y cuando se acabe esta beira yo me voy a desagatar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. 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 Y cuando se acabe esta beira yo me voy a desagatar. Baco, no se sabe dónde vayas a parar. Mercedes, la madre mía, mi mamá. Dime Ali, Erick la culita. Adelín, el comandante. Dime Ali, erick la culita. Y cuando se acabe esa beira yo mi mamá. No se sabe. Ella me dice, oye reloj, toca la puerta, suena la glow. Suena la bala, pero nadie me agarró. Al otro día nos tripeamos los dos. Ella me dice, tita, oye reloj, toca la puerta, suena la puerta, clica, suena la glow. Suena la bala, pero nadie me agarró. Al otro día nos tripeamos los dos. Y vamos a este rap, di to 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 rap. Esta noche, después del cierre, hasta el otro día. Esta noche, después del cierre, hasta el otro día Al otro día me cuenta el cuento de qué fue lo que pasó Dime si qué se pasó, pa' yo darle plomo Pa' que fue que me jaló, pero a mí nadie me vio Me fui por el callejón, el tío lo amaro Y el que tú, cae más que cuando yo estoy tranquilo En una cama bebiéndome, usted en estilo De fino, de la vergüenza, hasta de estilo Cuando tu mujer me bebe, queda corto el río Nilo Imo me hecho un rap, di to, rap, di to, rap Dito, rap, di to, rap, di to, rap, di to, rap, di to, rap Dito, rap, di to, rap, di to, rap, di to En la noche, después del cierre, hasta el otro día Se va rápido, todo el día. Esta noche, después del cierre, hasta el otro día. Se va rápido, todo el día. Dígame otra vez que conmigo no, 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 que yo soy el más loco de esto, no, no, que yo tengo más cuarto que estoy. El que force conmigo normal se la bebió. Alguien me manda porque yo soy un tocao. Alguien me manda porque estoy arrebatado. Yo no fumo, pero ustedes siempre han endrogao. Y apuesto que, ni se ha desayunao' Bye bye, baby. Vene y compáralo ahí. ¡Y momento es un rap dito. Rap Jack Nitto Rap . Pulido 47, el rey de ellas. ¡Ah! ¡Bredo! ¡Tan! Es producí de Tan Tan Quilan Tan Tan ¡Ah! ¡Ole! Tan Tan Quilan Tan Tan ¡Tan Tan Tan Tan! Mire usted, el que anda con la gorda, parece a la derecha, por favor. ¿Qué es lo que usted dice, Comando? Yo soy Bullying 47. Ah, pues ven para que me haga un video en el destacamento. Tomatate, venga, por favor, denme un cáncer. Este es una gorda para que este vaya el romance. Yo no me estaba curando con usted, nada con usted, nada con usted. ¿Usted cree que yo soy disco donde está cantado? Nada con usted, nada con los poliches acostados. Digo Comando, digo Comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo Comando, digo Comando, Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo Comando, digo Comando. Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo Comando, digo Comando. Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Comando, ese no fui yo. Sí, fuiste tú. Ese no soy yo. ¿Cómo? Todo está claro que usted es lo mío, que yo lo ando en la calle, haciendo lío. Usted no me ve, que yo ando en triple pollo. Y casi me entendí, mira, yo me quedo en ese hoyo. Esa jupeta me estaba cayendo atrás. Y yo con otro carro casi me estuvo en matar. Ay, 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 ay. Jefatura. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vada con usted o con los policías cortao. ¿O quién con los policías cortao? ¿O quién con los policías cortao? ¿O quién con los policías cortao? Vada con usted o con los policías cortao. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Combatante no hay muchencia que soy seriecito, yo no hago de nada jefe, soy seriecito. Mírame la vela, yo soy seriecito, no tengo ni uno, también soy seriecito. Por favor, soy seriecito, no me un danza que soy seriecito, yo sigo en la iglesia, soy seriecito. Nada con Gustavo con los policia' acotao. ¿Con quién? Con los policia' acotao. ¿Con quién? Con los policia' acotao. ¿Con quién? Con los policia' acotao. Nada con Gustavo con los policia' acotao. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Coño, mono, qué bélico. Bullying 47, Braycon producidera, DJ 19, Maca con flow. El otro bando, el otro el natra. Lameda.com, I love fucking music, pío la distingancia. RJ, DJ Topo, el rey de la gorda, ya ustedes lo conocen, ya ustedes lo conocen, jefatura. El Virgen 45, it's called everyấn kazoo. Tú está rápido, tú está rápido, tú está rápido, tú está rápido. El viaja, pero viene bailado, anda en pinta, pero todo semprestado, todo semprestado. O anda en sierna, pero ven debcado, ven debcado. Anda en guagua, pero eso es el kilau, eso es el kilau. Dizzy, gamba, dizzy, come Canta la noche Dizzy, gamba, dizzy, come Canta la noche Dizzy, gamba, dizzy, come Canta la noche Dizzy, gamba, dizzy, come Lo olvidé Me miró Le dije diablo, tú andes Murti, es pa' que te abusaba Tú estás rápido Tú estás rápido Tú estás rápido Tú estás rápido Pero viene pelado Anda en pista Pero todo se ha prestado Anda en fiesta Pero viene becao Anda en guagua Pero eso es quilao Huma, huma Huma, huma Huma, huma Huma, huma Dizzy, gamba, dizzy, come Canta la noche Dizzy, gamba, dizzy, come Huma, huma Dizzy, gamba, dizzy, come Huma, huma Dizzy, gamba, dizzy, come Huma, huma, huma La madre mía Mi mamá Hale en la curita Isidro F.L.A. Huma, huma 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 Que se mames Huma, huma Huma, huma 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 Ando con los bolsillos trepe, una cuarenta y cinco pa'l que me compila. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los sábados pa' ella, y los domingos, pide la botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los sábados pa' ella, y los domingos, pide la botella, pide la botella, yo te la brindo. Porque yo estoy blanco, yo parezco un drink Hey, hey, que hoy es domingo De amor, por mi veras que yo te singa Me quedé, a no ver de ti que me rompiste por los che Si te pones boca yo te agarro de una vez Y te rompo el cola de... Domingo de desacato, parte de llanamiento 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 Los lunes pa' ella, los martes pa' ella Los viernes pa' ella, los jueves pa' ella Los viernes pa' ella, los sábados pa' ella Domingo de domingo, pide botellas Los lunes pa' ella, los martes pa' ella Los viernes pa' ella, los sábados pa' ella Domingo de domingo, pide botellas Lavo RRD produciendo Oye Yo soy Vicini Es chamaja, es chamallise Uli 47, el rey de tu albuzdazo, oye el flow, Fajardo Record, mira, Erick La Cunista, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Dime Orly, Fredo El Piquete, DJ Quijá, mira, DJ Néstor, punto cero, Fajardo Record, José El Abusador, Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve, suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve, dale con el bobo. Una mujer, Quijal, 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 Quijal. ¿Y si te llevas la vida puithmetic? ¿Por qué tú estás bien? ... Y si tú tienes tu cuerpo, yo lo tengo también. ... ... Para bajar ya tu diabetes que la tiene bien. ... En esta vuelta te vivos con un condón pal zoom. ... Están llevando, 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 tranquilo, lucho... Viquidado, pila de demás por todos lados. Todo el mundo se lleno, pero yo es lo que estoy aburlao. Ay, mi madre todavía estoy pegado. Y se me ha perdido las cuentas de la carne que ha matado. Only, lléveses y se escucha. Antes me va a llevar con Jareto, ahora me va a ir con tucha. La mujer no la cuento 그럼, porque que son muchas? Yo no soy luchador por eso. Yo lo cojo lucha. Qué burla. Estas llevando, están 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 llevando, me mantengo enfocao, no hago bulto siempre por mi lado. Tengo bajande минутa a los que no me han dado, lo tengo divariando, desprogramao, tu jeba lo muevo a suave, en este ritmo acelerado. Hablo con música y ustedes hablando mierda. Se la van a beber, mi loco, pa' que no la muerda. La esencia del dembow sigue avistando mi helga. Con el tanque lleno y ustedes van reserva. ¿Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien? Wey, 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 wey. Y si tú tenés tu cuarto, yo lo tengo también. Wey, 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 wey. Para bajarle a tu tema, que la tiene bien. Wey, 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 wey. En esta vuelta te vivo con un condón parter. Wey, 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 wey. me conf underwater a la fecha mejor ponte pa ti y revisate la iniza que cada vez que matas tu mujer se queda recha yo voy fue laylsciete el rey de ella Los Chamaquitos del Villeo, Hansel Quince, Hansel Quince. El Alcalde de la Cañita. Lírico en la casa, Lírico en la casa. Eh, Dalala Record, ey yo, Adriatico. Dime Oli. Dj Juego, el combo de los quince. Nos pegamos de mala manera. Mercedes, la madre mía, mi mamá. Ese si no me la deja, se me la deja, se me la deja, se me tu cuchita y a mí no me deja. Miguel, el independiente, digan, digan to' cuen. Emil, de los guandules pa'l norte, y recuerden. Y a to' los milleristas los amo. Dj Estratéico. Uf, es que son demasiada gente, demasiada pa' yo, la loco. Me da pena por ese pana, porque ya vio que uno está bajando, pa' este coro ella está mirando. Yo no ando en acción pa' los medías, pero si me fresco rápido le jodas con el mazo. En la noche no la buscamos. Moviendo la sustancia en un quince calibrando. Un cántel no se puede estar frisando mucho, porque pueda que me estén ubicando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Doble o cuarenta pa' grasa la cuarenta, pa' que no me percute. Cuando yo te martille las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen. Que yo soy la cochita, pero también soy un malo. Que tengo mis pasados y los tigueres tan claro. Que yo estaba batido, pero ahora estoy más caro. Y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío. Que te agarro ese antonio y te lo mando tú pa'l tío. Aunque sea de lo mío y diga yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea mal pario y te hago así. Po, 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 po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Ay, mire, soy japonés. Bailando al ritmo lo que te impone. Un playero de gama y cúmpate pa' subir la alta y moca con el que se asome. Cuando los monofrendan tarde o de la noche no sé roncarse le pasan sus dos tiempos. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami llora por mí, tú sabes que ando en la pía. Me contamina en la esquina, aprendiendo que los tigueres como que se camina. El boquito aquí por un lado y el otro moviendo la rina. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió, y mi mamá llorando. Voy a morir así. Los 28. La única droga que alimenta. Rapio del gueto. Braco. Braco en producidera. Braco. 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 O deja de hablar de mí, envidioso O deja de hablar de mí, llevabilidad Tú me pagas luz, me pagas puertamentos, me pagas las rentas, me pagas todo Me mantiene a mi hijo, me mantiene a mi mamá, me mantiene a mi papá Me mantiene a mi tío, me mantiene a mi abuela, me mantiene a mi sobrino Echa gasolina, me paga la tarjeta, me paga la ropa, me paga la bebida Entonces, envidioso O deja de hablar de mí O deja de hablar de mí, devagogo O deja de hablar de mí, envidioso O deja de hablar de mí, llevabilidad Tienes que dejar de hablar de mí, muchacho Llevando mi vida y tu mujer pegando cacho Es con mis cuartos que yo me emborracho Y esos comentarios para ti, un libro nacho Control, decimos de lo que hay en tu coro Parecen un salón, yo, quítense ese rolo Por eso yo lo comparto y le ando solo Pa' que le llegue lo que dice el coro Tú no me mantiene ni me da la comida Lleva vida Tú no aportas nada, mi pan es la avenida Lleva vida No me paga pinta ni me da pa' bebida Lleva vida Tú no paga luz Me paga apartamento Me paga la renta Me pagas todo Me mantiene a mi hijo Me mantiene a mi mamá Me mantiene a mi papá Me mantiene a mi tío Me mantiene a mi abuela Me mantiene a mi sonrino Esa gasolina Me paga la tarjeta Me paga la ropa Me paga la bebida Hey no señor Envidioso No Odeja le habla de mi Deja, deja, deja Odeja le habla de mi Demagogo Odeja le habla de mi Envidioso Odeja le habla de mi Lleva vida Beiko El producidera Que burla Pulis 47 El rey de ella Oye Demagogo Mil informando Aaaaaaah Radio Guarachita O radio Mujercita Deja de habla de mi Marigüeyo con suerte Encha maja y 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 Tengo una de con todos los ñoñis que dan pepa por mi, la ñañi que lo enrola y lo prende pa' quemar, me quite de la calle yo fui un moribibi, por poco me dan piso si no miro pa' acá y no me quiero morir, tampoco quiero via mami llorando por mi, ustedes son los chigueres yo soy el palomo que se busca la moña y le da maña a su pata y la calle me enseño siempre a correrla yo, solo y a depurar los panas que no salgan de calle y yo si la corrí, tengo pilas de ñoñis que dan pepa por mi, yeah. Yo prefiero estar vivo por palomo que está muerto por tigra y no, 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 no donde apuntan los panas, apuntan pila de carretas, chichi chichi yo cuidame de ese pana que me quiere dar pepa 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 pe en la calle cuatro ojos y moca con el DT pepa 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 ese pana quiere ver mi cara en un polo LALDO UN TORANO LALDO UN IMPLAS POLI 47 LALDO UN IMPLAS La madre mía, mi mamá Eri la cunita Papa Taiga o re Trajonda Plana el bajo que yo se que tu la pones la rubia acá La gente de Ondo Valle Vivo con cesárea No, no, no Ondo Valle Ustedes pensaban que iban a acabar conmigo Pero lo que ustedes no sabían Era que yo estaba agarrado de la mano de Dios ¡Qué burla! Dale para ti Mírale chabajón El dolor bajó La gasolina bajó Y el gallo bajó Pero el huevo subió Y la lipo subió Y María subió El sonido subió ¿Qué hago? Me mato ¿Qué hago? Me mato ¿Qué hago? Me mato Me fui para la vega yo, desacatado Y por ahí mismo me paré embordado Me metí en fula y me metí en certeo Capital y putacana Alguien que yo estoy vago Tú me quieres Tú me amas Tú me adoras Tú me envidias Tú me envidias Tú me envidias Tú me envidias Yo me envidias ¿Qué hago? Me mato ¿Qué hago? Me mato ¡Oh! ¿Qué hago? Me mato ¡Sí! ¿Qué hago? Me mato ¡Oh! ¿Qué hago? Me mato ¡Sí! Carlos Montesquieu Por rocería y alquita Para que sepa Yo ando con bullying Rompiendo los colmadones Rompiendo discoteca Y trayéndole en galones Si tú te mueves mucho Los diablos te la pones Rompiendo pila en alga Y explotando silicones ¡BREAKO! 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 Y la leche bajó. El dolor bajó. La gasolina bajó. Y el gallo bajó. Pero el huevo subió. Y la limpo subió. El sonido subió. Pa' que sepa. ¿Qué hago? Ya que me mato. ¿Qué hago, me mato? Yo, yo, yo. Emm… Fullism47 el rey de ella Ja 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 Esto fue una charchistas. De verdad? Mostro de que… ¿Cómo fue? Sh like Dime only Aaaaaaah Eri La Cunita, Brenco, ay, ay, en Producidez, Ray, ay, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Carlos Montesquieu. Llamo a Carlos, tipo locura en esta vaina, pa' que sepa. Ya van un par de meses más que no te veo, y eso me tiene loco, me mata el deseo. Te necesito aquí en diciembre y no lo creo, que vamos a seguir lejos de verdad, estoy feo. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Mi reina, ven que te necesito aquí, como un pollo necesita su maíz, el corazón me lo arrancate de raíz, y de que tú te fuiste yo no paro de sufrir. Dime, o tú crees que esto no es mentira, o que contorres que mi corazón por ti supira. Deja tu chime, ven y dame un abrazo, y vamos a esperar juntos el cañonazo. Yo quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Ahora mis navidades son como la del Grinch, triste y bien solito esperando por el fin. Te fuiste y me rompiste el corazón en mil pedazos, y aún te sigo amando esperando a que regrese con tu king. Tanto que amaba esta temporada, y ahora quiero que se acabe de una vez por todas. Envidia ver tanta pareja full enamorada, y tú y yo sufriendo pilas, muriendo de ganas por estar a sola. Cuando suene el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, pase amor y un trozo de cosas buenas. Cuando suene el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, pase amor y un trozo de cosas buenas. Yo quiero tenerte por siempre, yeah. Que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo quiero tenerte por siempre, yeah. Que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, prende mi arbolito. Y se apaga mi corazón porque te necesito, oh. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos. Luchando con la soledad porque estamos solitos, oh. Que burla. No, 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 así no, bullying. Que burla. Que no, que así no. Que burla, baby. El rey de las tagos. Yo soy J.C. La Nebula, el feco más romántico. King Nebula, familia nebulosa. Melosa Music. Junior Sosa. Macaco Flow. Bubas King. Meneo H. Restituyo. Mercedes. Base King. Mayor Esta burst. L chili sungloón cruise y thom. bacano Francis, офoya more. Don't let El intendente girls at the gate. A высокое, Diego. How y businessクット. atte crack, te grabaj, aundo abajo. El mundo suena el pum 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 pum. Cada que samsung todo el ponte digo crackle, crackli la tiste �. la pistola. Con una cerveza en la mano del que tu controlas al. Ongel Gran Ote Gras. Bajo. Mundo abajo el mundo suena el pu tum pum pum pum. Cvag generosity, te regalar pistola. Con una cerveza en la mano del que tu controlas. Suow pues suow. Soy, 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 soy. Chau, 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 soy. Chau, soy. Agarrame, agarrame con un privity, anderen comandante, pa mi es un davity. Ando en la Mercedes pero me guiño pa' cibi. Y el que me franes, le damos tu reeling, reeling. Colombeo, un L y N. El más conocido sin correr a la PN. El hijo de Mercedes con el tres de ADN. con la G, L, O, T, K pueden vo Eusków que te frenen Onde grande gran abajo 높a ba bloom bejatez guadado destino de列que Krakis, las muchachas Viり�도 suen las noches, las muchachas con una cerveza en la mano de que tu controla Onde grande gran abajo alto suene el boom, bum, bum Que aquí suen las más boat raining Raki grailton Suena ballots suena ballots suena evidence suena Vermont Soy 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 Ялano Yo en la pared que la pone Soy 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 Yo en la pared que la pone Una vez le damos los dijes que yecito por es Yo no me cacquillo Tampoco me pregunto Me robe a tu mujer Si yo soy el que le gusto Yo no hago paquete Tampoco hago bulto Tengo mi dinero Ahí te lo pregunto Ejecuto, que se me pone bruto Pa' que llegue a mi casa A la de acá llegue el loto A las mujeres de ellas Le pongo cogegunto Otegra, otegra Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Suena el pu, 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 pu Si soy 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 No lo dijiste que yo por ahí. ¡Brenco! No me pares, que ando aéreo hoy. Dime Olly, Mercedes, la madre mía, mi mamá. Querida Curita. Yo no tengo que decir mi nombre porque lo dice todo. ¡Qué burla! Tú eras una niña seria que no eras de na. Y ahora tú andas chuk y tú la hay to' los días. El banditaje, el banditaje, el banditaje te tiene fundía. Tipi, baritaka, 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 tipi. Ahí está la delincuencia, la gustada perpa. Anda con una corita transeando en Herrera. Anda con una cartera distribuyendo la sustancia por toda papel. El mundo corrompido, cuero con mucha malta. Nada más tú diles, no, y el temblante cambia. El banditaje, le encanta el banditaje. Una chuky con tatuaje prender sin parar y a nadie. Ella tiene lo de todo, la quieren bregar, pero le llegó a intención. Es un tigre viejo que se vende de menor. Hace tribu y de todo, era de papá y mami, pero el barrio la dañó. La quieren bregar, pero le llegó a intención. Es un tigre viejo que se vende de menor. Hace tribu y de todo, era de papá y mami, pero el barrio la dañó. Es una bandida que no anda en sentimiento. Y un chuky de verdad que lo que anda en palanqueo. Con la vaina que se nota para los que andan en baqueo. Y le penetro para su coro, sigo en el descateo. Me la robo para las cuatro, hasta las cuatro. Después para el 3D, para ponerla en cuatro. Yo martillo, de verdad, yo no soy un novato. Los dos pasados de sus tazas, yo no quiero llanto. Wow, wow, son las seis, para las cuatro dos. De metal te activo, ya todo el mundo te robó. El de momo, pegao, el de te loco. Y el que grabó conmigo, se secó la loto. El sistema la dañó y anda chuky la ñañi. Con la nota en alta, anda desacata. Con la red de ñañi, se mueve culebra. La chip en el caco y la tabla engancha. Ya no ese día la ñañi. La fundí en la body, lo enrola para subir. La nota se busca a la feria, todos los días. Tiene un gantel fijo que va aquí a la loca. Y anda su lingula y dando vueltas por ahí. Que manda una sasa que la pone on fire. Bajo a capotillo y se enganchó el metal. Moca con la ñañi que se puede pegar y dice. Team Bim Bari. Taka Team Bim Bari. Taka Team Bim Bari. 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 Taka Team Bim Bari. Taka Team Bim Bari. Para el poder de break. Go. Poli 47. La cochi. Papatiga. Ahora mismo es. Ay. Flu 28. La única droga que alimenta. Rapio del gueto. Mi boli. Mercedes. La madre mía. Mi mamá. Peri la cochi. Braigo. 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 Bien producidera. Uy, maquepam, maquepam, maquepelan, pan, I got a Uy, maquepam, yes, my body, yes, boy, ya Uy, maquepam, maquepam, maquepelan, pan, I got a Uy, maquepam, yes, my body, yes, boy, ya Ay, qué gran gorda, esa voz gorda, esa te torta, esa nar gorda Uy, dame pa 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 Con la colchita no te bombo, que de nadie yo me entondo, comentarios no respondo, aunque te rapes como un conti. Dale bombo, pero bombo, que los vecinos que eres soldo, donde te encuentres yo te robo, aunque después yo me busco un bombo. Dale bombo, 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 bombo. Beato! Uy, Makeupam. Makeupam da pala, agad a 거기 Makes my body dance for ya ... sque Leslie Come by Ah, que gran gorda, esa bo gorda, esa teto That barmannal gorga Hold, hold, boomipher't outाwn dumb, bomba, bombo, 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 bombo. Uy, má' que pa', má' que pa', má' que pa', Lydia Uy, má' que pa', má' que pa', Por el poder de Breyka. Mully 47, La Cochise. Dime Olly. Mercedes. La madre mía. Mi mamá. Uy. Mully 47, La Cochise. Que lo que boba, Rochi. Hablamos ahora niño. Ya me pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa, digo tú estás atrás. Todos los días que he dado siempre va a matar. Con mi vida, yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. Con mi vida, yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. Y que burla. Pa, pin, pa, pi, plum, pa, 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 tipis, pa, Tinta. Ah, móy. Tú llévame la vida, cuánto es que te están dando? Pa tú tenerme esa demás. Cuántos que te están dando. Pa tú tenerme ese odio. Cuánto es que te están dando. Cuánto es que te están dando. Cuánto es que te están dando. Cuánto, 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 cuánto es que te están dando? Cuánto, 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 cuánto cuánto que te están. Cuánto, 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 cuánto que te están dando? Cuánto, 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 cuánto que te están dando? Cuánto que te están dando? ¿Ciatú me quieres llevar la vida? No digo cuánto me busco, villa de los co-s Turtle para rebosado está último en la fila. Siempre está detenido y quiere montarme pila. Llegarme pendiente, yo siempre estoy gozando. No hagas preguntar cuánto que le están pagando. Papi! Papi. Digo tú estás extraa. Todos los días que he dado, siempre más pa' atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective. Tú eres el informante del barrio donde tú vives. Asciendele su rango que me lleva a la vida. Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste, que se muera. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste, que se muera. Que burla. Cambio el chi semanal, yo no quiero que me llegue. Le digo a Mercedes que te me quiere que pegue. Esperando normal que el avión te pegue. Tenga el aeropuerto y me frela lo cheque. No vayas a pensar que me llegan de YouTube. Fue un negocio normal que no lo puedes hacer tú. Tú subo a la terima, a ti se dicen boo. Yo subo a la terima y me paga más que tú. ¡Es dólares! ¡Que burla! Pa' ti 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 pa' De aquí pa allá la calle es mía, por todos los lados la tengo prendía. Si me robes tu jefa mala mía, el alfa te dejó la pita y yo te voy a dejar la melodía. Pa' que baile te dejé la melodía. Ahora toma la pita prendía. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste. Que se muera. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera. Que burla, Bulli 47, el rey de ella. Que lo que boba, Rochi, KD1, to' mandando la tropa, papa de hoy en el cielo. Somos Topo Boy, Bibi The Boss, Leo Martínez, Erick La Culita, Christian Music, Dime Orly, Mercedes, la madre mía, mi mamá. Imperial, M2, mi hermano Toñez. Que lo que, Arrogante Music, 24-7. Pa' tu llevarme la vida, cuánto es que te están dando. Hablamos ahora, niño, 27. Se acabó el velorio, dale con la palma. Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, muévela Muévela, muévela Muévela, muévela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Esto nos estábamos donde vayas a parar ¡Qué burla! ¡Brenco! Esto no te sabes dónde vayas a parar Tú voir que por todo el mundo Que sé que era por una rella conmigo se convierte en defunto No guardo luz, lo pido milusco Deriva que me suba, deriva que me luzco Me busco, par de peso que está lejos Pongo un uno y empiezo contando los cerro Me dicen bullying, pero tú eres un quilero Digo, sí, pero no, no, porque soy de embolsero No se sabe Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe dónde vayas a parar Y cuando se acabe a bailar yo me guardo esa gata Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe dónde vayas a parar Esto no se sabe dónde vayas a parar Y cuando se acabe a bailar yo me guardo esa gata Que tú eres el mejor, tú lo dices diario. Uno canta de victoria si pasa por el palacio. En el banco, ya me ha buscado tres casas porque mando un millón si llena formulario. Y eso, que no soy un sicario. A las mujeres que yo les paqueto, yo les rompo los sobares. Donde quiera que ya llego, conocen estas figuras. Y que los cubiertos que tengo, pájate no regular. Gula, 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 gula. Digo gula, 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 gula. Es que la tarjeta que tengo, pájate no regular. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Lyco, No sé dónde vayas a parar. Everybody, la madre mía, mi mamá. Dime Ali, Erick la culita, Adelín, el comandante. No se sabe, no se vayan a bailar. No se sabe. Ella me dice, oye reloj, toca la puerta, suena la glow. Suena la bala, pero nadie me agarró. Al otro día nos tripeamos los dos. Ella me dice, tita, oye reloj, toto, suena la puerta, click, suena la glow, pump, suena la bala, pero nadie me agarró. Al otro día nos tripeamos los dos. Y vamos a el surra pe, disto, rap, disto, rap, disto, rap, disto. Esta noche se va rápido. Se va rápido, se va rápido. Hasta el otro día. Oy, se va rápido. Se va rapando, 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 se va rapando. Al otro día me cuento el cuento de qué fue lo que pasó, dime si qué se pasó, pa' yo darle plomo. ¿Por qué fue que me jaló? Pero a mí nadie me vio, me fui por el callejo vertido y lo paró. Y es lo que tú, cae en mente cuando yo estoy tranquilo, en una cama bebiéndome usted en estilo. Que fino, pero avergüenza, hasta deshilo, cuando tu mujer me bebe queda con este río Nilo. Y vamos a hacer un rap, ni to' 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 rap, ni Esta noche, después del cierre, hasta el otro día, hoy se va rapa. Díganme otra vez que conmigo no, 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 que yo soy el malo con esto, no, no. Que yo tengo más cuarto que estoy, el que en fuerza conmigo normal se la bebió. Alguien me manda porque yo soy un tocao, a mí alguien me manda porque estoy arrebatado. Yo no fumo, todos ustedes siempre han endrogao y apuesto a que ni se han desayunado. Bye bye baby, venga y compáralo ahí. Y vamos a ir tú, rapa, dito, rapa, dito, rapa, dito rapa, dito, rapa. Cuarenta y siete, el rey de ellas. Ah, 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 ah Miren usted, el que anda con la gorda parece a la derecha, por favor. ¿Qué es lo que usted dice, comando? Yo soy Bullying 47. Ah, pues ven para que me haga un video en el desacamento. Tomatate, venga, por favor, déjame un chance. Este es una gorda porque este vaya el romance. Yo no me estaba curando con usted, nada con usted, nada con usted. ¿Usted cree que yo soy ningún desacatado? Nada con usted, nada con los periches acostados. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Comando, ese no fui yo, sí, fuiste tú, ese no soy yo. ¿Cómo? Tú está claro que usted es de los míos, que yo lo ando en la calle, haciendo lío. Usted no me ve, que yo ando en triple pollo, y casi 20, mira, yo me quedo en ese hoyo. Esa jupeta me estaba cayendo atrás, y yo con otro carro casi me estuvo en matar. Ay, 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 jefa, ay, 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 ay. Nada con usted o con los policías acostados. ¿Con quién con los policías acostados? ¿Con quién con los policías acostados? ¿Con quién con los policías acostados? Nada con usted o con los policías acostados. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Matándome un chance que soy seriecito, yo no hago de nada jefe, soy seriecito, míramelo pelado, yo soy seriecito, no tengo ni uno, también soy seriecito, por favor soy seriecito, dame un chance que soy seriecito, Yo sigo en la iglesia, soy seriecito Nada conjuntada con los policia acostao ¿Con quién? Con los policia acostao ¿Con quién? Con los policia acostao ¿Con quién? Con los policia acostao Nada conjuntada con los policia acostao Digo comando, digo comando Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro Digo comando, digo comando Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro Digo comando, digo comando Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro Digo comando, digo comando Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro Coño, por lo que bélico, Bullying 47, Bray con producidera, DJ 19, Maca con flow, el otro bando, el otro natra, la mega punto com, a los fucking music, pío la distingancia, RJ, DJ Topo, el rey de la gorda, ya ustedes lo conocen, ya ustedes lo conocen, jefatura. Tú estás rápido, tú estás rápido, él viaja, pero viene pelado, viene pelado, anda en pinta, pero todo sobre el caos, todo sobre el caos, anda en cierta, pero viene de caos, viene de caos, anda en guagua, pero eso alquilao, eso alquilao. Ham, 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 Ham… Bebo… Lo signé, me miró, le dije diablo, cuando el Fult CPA te usabas. Tú estás rápido, 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 él viaja, pero viene pelado, viene pelado, anda en pista, pero todo se ha prestado, anda en fiesta, pero viene becao, viene becao, anda en guagua, pero eso es alquilao, eso es alquilao. Rinko , Rinko , no, no así, por el poder de becao, Rinko , Urreek 47, Locogey , Tha T Ta Deep E. La madre mía, mi mamá, él es la cunita, Isidro, esperé a ver. La madre mía, mi mamá, él es la cunita, Isidro, esperé a ver. La madre mía, mi mamá, él es la cunita, Isidro, esperé a ver. La madre mía, mi mamá, él es la cunita, Isidro, esperé a ver. La madre mía, mi mamá, él es la cunita, Isidro, esperé a ver. Quiero domingo, pila de botellas, pila de botellas, yo te la brindo, porque yo estoy blanco, yo parezco un gringo. Hey, hey, que hoy es domingo, amor, por mí verás que yo te singa, me quedé. Álvarme de ti que me rompiste por los cheques, si te ponemos que yo te agarro de una vez y te rompo el cólale. Domingo de desacato, parte de allanamiento, domingo de desacato, parte de allanamiento, domingo de desacato, parte de allanamiento. Domingo de desacato, parte de allanamiento. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tabagos pa' ella. Y los domingo, pila de botellas. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los tabagos pa' ella. Y los domingo, pila de botellas, la R&D producción. Oye, yo soy mi cidí. El chamaj, el chamajice, que es la fuerza. Uli 47, el rey de tu albustazo, hoy ya el flow. Fajardo Record. Mira. Eric La Cunista, Mercedes, la madre mía, mi mamá. Dime Orly, Fredo El Piquete. DJ Quijá. Mira. DJ Néstor, punto cero. Fajardo Record. José El Abusador. Dime Orly, pero no normal, si no con cesárea. Oye que lo que. Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve, suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Dale con el bobo. Miquí, 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 Lá o, miquí, Lá, miquí Noo. Miquí, Miquí, Lá o, miquí, Lá o, miquí, Lá, miquí. Y si te llevo la vida, Pone, por que tu estás bien, Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Están llevando, 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 están llevando. ¡Qué burla! Piqui-dow, pila de demás por todos los lados, todo el mundo se llena pero yo es lo que estoy es burlao. Ay, mi madre todavía estoy pegado y se me ha perdido la cuenta de la carne que ha matado. Only, dime si se escucha, antes me va a llevar con Jadito ahora me va a ir yo con tucha. Mujeres no recuento pelas porque que se escucha y yo no soy luchador por eso yo no cojo lucha. ¡Qué burla! Están llevando, 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 están llev Sigue apistando mis helgas, con el tanque lleno y ustedes van reserva. Y si te llevan la vida, pane, ¿por qué tú estás bien? Güey, 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 güey. Y si tú tienes tu cuarto, yo lo tengo también. Güey, 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 güey. Para bajarle a tu DMA, que la tiene bien. Güey, 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 güey. En esta cuenta te vivo con un condón valer. Güey, 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 güey. Están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, Y es que están llevando, están mamando, están mirando, enloqueando, nada más tengo que frenar y saben que yo tengo el mando Lo mismo que uno siembra de cosecha, toco la macate, apunta la fecha, mejor ponte pa' ti y revísate la mecha, que cada vez que mandas tu mujer se queda recha Los chamaquitos del villero, Hansel 15, el alcalde de la cañita Lírico en la casa, lírico en la casa, talala récord, hey yo, Adriatico Dime Oli, DJ Juego, el combo de los 15 Nos pegamos de mala manera, Mercedes, la madre mía, mi mamá Ese si no me la deje, se 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 me la deje A mí no me deje, se me la deje Miguel, el independiente, digan, digan, toquen Emil, de los guandules pa'l norte, y recuerden Y a to' los milleristas los amo, DJ Estratégico Uf, es que son demasiada gente, demasiada pa' yo, la loco Me da pena por ese pana, porque ya vio que uno esta bajando, pa' este coro ella esta mirando Yo no ando en acción pa' los medias, pero si me fresco el rapido le joda con el mazo En la noche no la buscamos, moviendo la sustancia en un 15 calibrando Un cántel no se puede estar frisando mucho, porque pueda que me estén ubicando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió, y mi mamá llorando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió, y mi mamá llorando Doble o cuarenta pa' grasa la cuarenta pa' que no me percute cuando yo te martille Las mujeres que martillen, que no se me encaquillen Que yo lo entrego a to'a pa' que no se me quillen Que yo soy la cosita, pero también soy un malo Que tengo mi pasado y los tigueres tan claro Que yo estaba batido, pero ahora tú y me caro Y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo Pero no te compute pa' quitarme lo mío Que te agarro a San Antonio y te lo mando tú pa'l tío Aunque sea de lo mío, y di que yo vendío Te la dejo pisar pa' que no sea mal parido Y te hago así Po, 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 po Ahí se murió, y mi mamá llorando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió, y mi mamá llorando Ay, mire esos japonés Bailando al ritmo de lo que te impone Un pelajero de Gamay, cúmpate pa' subir la alta y moca con el que se asome Cuando los monos prendan tarde de la noche No sé roncarse, le pasan sus dos tiempos Un compañero en la nevera por una misión fallida Mami, llora por mí, tú sabes que ando en la pía Me contamina en la esquina Prendiéndote los tigres como que se camina El boquito aquí por un lado y el otro moviendo la harina Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió, y mi mamá llorando Voy a morir así Los 28 La única droga que alimenta Rapio del gueto Braiko 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 en producidera Bulli 47 La cochita Dibeli Jeffrey Graff, la para en los videos Gotera Record Dj Talvia En los controles Juanjo Detona la Flow Cabra Cartier El Bob Flow El que no abandona Los tigres son míos y todos los bloques De Auri Frey Mercedes La madre mía Mi mamá Eri La Curie Solano 13 El chamaquito de los Yankees Ricky Monaco Casillero Vamos a prender los blones Polar, polar, nebra Oye, Demagogo Mil informando Mira lo que hay pa' ti Odeja, diabla de mi Odeja, diabla de mi Demagogo Odeja, diabla de mi Envidioso Odeja, diabla de mi Lleva vida Me paga luz Me paga apartamento Me paga la renta Me paga todo Me mantiene a mi hijo Me mantiene a mi mamá Me mantiene a mi papá Me mantiene a mi tío Me mantiene a mi abuela Me mantiene a mi sufrino Me echa gasolina Me paga la tarjeta Me paga la ropa Me paga la bebida Entonces Envidioso Odeja, diabla de mi Odeja, diabla de mi Te pagogo Odeja, diabla de mi Envidioso Odeja, diabla de mi Lleva vida Tienes que dejar de hablar de mi Muchacho Llevando mi vidito Mujer pegando cacho Es con mi cuarto Que yo me emborracho Y esos comentarios Para ti Un libro nacho Un trozo Eso es lo que hay en tu coro Parece en un salón Yo quítense ese rolo Por eso yo lo comparto Y ando solo Ven pa' que le llegue lo que dice el coro Ey, tú no me mantiene ni me da la comida Lleva vida Tú no aportas nada Mi pan es la avenida Lleva vida No me paga puesta ni me da pa' bebida Lleva vida O entonces Deja vivir mi vida Lleva vida Odeja, diabla de mi Odeja, diabla de mi Te pagogo Odeja, diabla de mi Envidioso Odeja, diabla de mi Lleva vida Tú no pagas lo Me paga el apartamento Me paga la renta Me pagas todo Me mantiene a mi hijo Me mantiene a mi mamá Me mantiene a mi papá Me mantiene a mi tío Me mantiene a mi abuela Me mantiene a mi sufrido Esa gasolina Me paga la tarjeta Me paga la ropa Me paga la bebida Ey, tú no, señor Envidioso Odeja, diabla de mi Odeja, diabla de mi Te pagogo Odeja, diabla de mi Envidioso Odeja, diabla de mi Lleva vida Beigo El producider Que burla Public 47 El rey de ella Odeja, diabla de mi Demagogo mil informando Radio guarachita O radio mujercita Deja de hablá de mi Variguaño con suerte Leni, ponle el bajo que sé que tú la pones Leni, yo prefiero estar vivo por palomo que está muerto por tigre no 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 andabunda el panabunda un pil de caneta si 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 dios libreme de esos panas que me quieren dar pepa 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 pe en las calles cuatro ojos y moca con el DT eh pepa 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 pe ese pana quiere ver mi cara en un poloche eh Tengo una jeva que por mí da plomo, en mi barrio un caserío baja y te destornó. ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno, que al menos corre vuelo en mi bloque palomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió, después de par de meses muerto nadie se acordó. Nada más tu vieja dando gritos, eso lo sufrió, los panas tuyos nada más dicen que tú estabas tanto. Ay pepa pepa pe, se cae la victoria nadie va resolver, cuando llegan los bobos nama dicen doble, y tú por Parigüeyo va a pagar ese palet. Lanquil Lanquil, yeah. Lanquil Lanquil, 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 Lanquilin, Killing, yeah. Yeah. Lanquil Lanquil, 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 Lanquilin, Killing, yeah. Yo prefiero estar vivo por palomo, que está muerto por tigra y no, 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 no. Donde abundan los panas, abundan pila de carretera. Yo cuidame de ese pana ese pana que me quiere dar PEPA PEPA, PEPA, PEPA En la calle cuatro ui moca con el de este PEPA, PEPA, ese pana quiere ver mi cara en un polo Lunking room Tengo un Evil Σ que dan PEPA por mi La expected baquesta Por poco me dan piso si no miro pata y no me quiero morir Tampoco quiero via mami llorando por mi Ustedes son los chigueres yo soy el palomo que se busca la moñi le dan maña a su pata Y la calle me enseño siempre a correrla yo Solo voy a depurar los pana que no salgan teca y yo si la corrí Tengo pilas de ñoñi que dan pepa por mi Yeah Lankin Lankin Yeah Lankin 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 Yeah Yo prefiero da vivo por palomo que esta muerto por tigra y no 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 Donde abundan los pana abundan pila de carreta Si 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 Yo cuidame de ese pana que me quiere dar pepa 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 pe en la calle cuatro ojos y moca con el DT Yeah Pepa pepa pe ese pana quiere ver mi cara en un polo Yeah 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 Bulli 47 Ay La cochita Dime only Mercedes La madre mía Mi mamá Erick la cunita Papa taiga O papatiga Lenny Por el bajo Que yo se que tu la pones Ah La rubiaca Pared Polanco Ay La gente de Ondovalle Ay Mío con cesárea No di que que no 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 Ondovalle confused Ah Usted la pesada que van acá va conmigo para lo que ustedes no sabían era que yo estaba abajo de la mano de Dios Que burla Vale para sí Y la leche bajó Y el dolor bajo La gasolina bajo Y el gallo bajo Y el huevo subió Y la lipo subió Y María subió Y el sonido 20 Si, ¿qué hago? Me mato. Me mato. Me mato. Me mato. Si, ¿qué hago? Me mato. Me mato. Me mato. Me mato. Si, me fui para la vega, yo desacatado. Y por ahí mismo me paré en bonao. Me metí en fula y me metí en Santiago. Capital y Punta Cana, ayer que yo estoy vago. Tú me quieres. Si, tú me amas. Si, tú me adoras. Si, tú me envidias. Si, tú me envidias. Si, tú me envidias. Si, tú me envidias. ¿Qué hago? Me mato. ¿Qué hago? Me mato. ¿Qué hago? Me mato. Si. ¿Qué hago? Me mato. ¿Qué hago? Me mato. ¿Qué hago? Me mato. ¿Qué hago? Me mato. Si. Carlos Montequiu, puerrotería el pita. Pa' que sepa. Yo ando con bullying, rompiendo los formadones. Rompiendo discotecas y trayéndole en galones. Si tú te mueves mucho, los diablos te la ponen. Rompiendo pila en alga y explotando silicones. ¡Brenco! 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 Y la leche bajó. ¡Oh! El dolor bajó. ¡Oh! La gasolina bajó. ¡Oh! La gasolina bajó. ¡Oh! María subió. El sonido subió. ¡Sí! Pa' que sepa. ¿Qué hago? Me mato. 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 Tocalo, tipo locura en esta vaina, pa' que sepa. J.C. La Nebula, por un 47, el rey de las taglas. Ya van un par de meses más que no te veo, y eso me tiene loco, me mata el deseo. Te necesito aquí en diciembre y no lo creo, que vamos a seguir lejos de verdad y feo. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Mi reina, ven que te necesito aquí, como un pollo necesita su maíz. El corazón me lo arrancaste de raíz, y de que tú te fuiste yo no paro de sufrir. Dime, o tú crees que esto no es mentira, o que no te re que mi corazón por ti supira. Deja tu chime, ven y dame un abrazo, y vamos a parar juntos el cañonazo. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Ahora mis navidades son como la del Grinch, triste y bien solito esperando por el fin. Te fuiste y me rompiste el corazón en mil pedazos, y aún te sigo amando, esperando a que regrese con tu king. Tanto que amabas esta temporada, y ahora quiero que se acabe de una vez por todas. Envidia ver tanta pareja full enamorada, y tú y yo sufriendo pila, muriendo de ganas por estar a sola. Cuando suene el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, paseamosle un trozo de cosas buenas. Cuando suene el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, paseamosle un trozo de cosas buenas. Yo quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. Que burla, no, 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 así no, bullying. Que burla, que no, que así no, que burla, baby. Yo soy J.C. La Nebula, el feco más romántico, King Nebula, Familia Nebulosa, Melosa Music, Junior Sosa, Macaco Flow, Bubas King, MNOH, Restituyo, Mercedes, Base King. ¡Gracias! 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 Ella tiene lo de todo, la quieren bregar, pero le llegó a intención, es un tigre viejo que se vende de menor, hace tribu y de todo, era de papá y mami, pero el barrio la dañó. Tiene lo de todo, la quieren bregar, pero le llegó a intención, es un tigre viejo que se vende de menor, hace tribu y de todo, era de papá y mami, pero el barrio la dañó. Es una bandida que no hagan sentimiento y yo un chuki de verdad que lo que anda en palanqueo con la vaina que se nota pa los que andan en baqueo y le penetro pa su coro si gole el descateo Yo me la robo pa la cuatro, hasta la cuatro, después pa el tridí pa ponerla en cuatro Yo martillo de verdad yo no soy un novato, los dos pasao de su taza yo no quiero llanto Wow wow son las seis pa la cuatro dos, de metal te activo ya todo el mundo te robo El de mombo pegao el de este loco y el que grabó conmigo se seco la loto El sistema la daño y anda chuki la ñañi con la nota en alta anda de esa cata con la red de ñañi se mueve culebra, la chip en el caco y la tabla engancha Ya no es seria la ñañi, estaba un día en la 40 y lo enrola pa subir la nota Se busca la feria todos los días, tiene un gantel fijo que va aquí a la loca y anda su lingula y dando vueltas por ahí, quemando una sasa que la pone on fire y bajo a capote yo se enganchó el metal, moca con la ñañi que te puede pegar díjan pin 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 casting pin 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 37, la cochita, papatica, ahora mismo, eh. Ay, Flu 28, la única droga que alimenta, rapio del gueto. Mi boli, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Mary Laguni, break up, break up, en producidera. Ay, que gran gorda, esa bocorda, esa tetorra, esa nalgorda. Uy, dame pa 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 Con la cochita no te bombo, que de nadie yo me entomba. Momentario no respondo, aunque te rapes como conca. Y dale bombo, pero bombo, que los vecinos sean soldos. Donde te encuentres yo te robo, aunque después yo me busco un bobo. Dale bombo, 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 bombo. Una muro, ah, •U―e, masquebomb, masquebomb, mayéspela, Ya queàng angora, 70 gora cada, trata como conca de agただ, esa tardora, esa largora, esa najorri, Uy, y maquepam, maquepam, maquepela Now I got a Uy, y maquepam, make my body dance for y'all Maquepam, 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 mi pelada, now I gotta go, maquepam, it's my body, that's for ya. Para el poder de break. Mully 47, La Cochita, Dime Olly, Mercedes, la madre mía, mi mamá. Ustedes pensaban que iban a acabar conmigo, pero lo que ustedes no sabían era que yo estaba agarrado de la mano de Dios. ¡Que burla! Dale pa' si, me estaba agarrado. ¿Y la leche abajo? No. ¿El dolor abajo? No. ¿La gasolina abajo? No. ¿Y el gallo abajo? No. Pero el huevo subió. Sí. Y la lipo subió. Sí. Y María subió. Sí. El sonido subió. Sí. Mm, mm, mm. ¿Qué hago? Me mato. Oh. ¿Qué hago? Me mato. Sí. ¿Qué hago? Me mato. Oh. ¿Qué hago? Me mato. Sí. Me fui para La Vega, yo desacatado y por ahí mismo me paré embordado. Me metí en fula y me metí en Santiago, capital y patacana. Ay, es que yo estoy vago. Tú me quieres. Sí. Tú me amas. Sí. Sí. Y la leche bajó, el dolor bajó, la gasolina bajó, y el gallo bajó, pero el huevo subió, y la limpo subió, y María subió, el sonido subió, pa' que sepa. ¡Qué hago, me mato! 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 Unicuaresta y siete, el rey de ella. Esto fue una charchita, ¿verdad? Porque al final esto fue una manera que me dio toda la doctora. Ey, 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 ey. ¿Cómo fue? ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vive Oli! ¡Ah! ¡Eri La Cunita! ¡Brenco! ¡Ay, ay! ¡En Producidez! ¡Ray! ¡Ay! ¡Ah! ¡Berzade! ¡La madre mía! ¡Mi mamá! ¡Carlo Montesquieu! ¡Y amo, Carlos! ¡Tipo Lucre en esta vaina! ¡Pa' que sepa!